Una mujer fenomenal Ella es muy especial Y siempre que la miro me roba todos los suspiros y me pone a recortar Me enamoro su carita bonita Y también fue su forma de ser Y lo que mi vida siempre necesita En busca de su amor me lancé Y me enamoro su carita bonita Ojitos chinitos voy a enloquecer En lo que mi vida siempre necesita Y en busca de su amor me lancé Un día encontré una rosa y no importaron las espinas Y al verla tan hermosa la vida supliqué La quería conmigo en mi camino a la cima Y sin pensarlo mucho entonces me la llevé Una mujer impresionante Sin dudar es un diamante Pasar tiempo a su lado interesante Su amor es constante Incondicional Lo más espectacular que su belleza es 100% natural Sin maquillaje Ella es otra cosa Te puedo decir que es la mujer más hermosa para mí Y que más puedo pedirle a la vida Yo lucharé por ella sin dejarla a la deriva Me enamoro su carita bonita Y también fue su forma de ser Y lo que mi vida siempre necesita En busca de su amor me lancé Que me enamoro su carita bonita Ojitos chinitos voy a enloquecer En lo que mi vida siempre necesita Y en busca de su amor me lancé Dios mío Wa ho ho o Ella es la que motiva a mis tías y a la vez Ella es Ella es A la que siempre le digo quédate 4 Yu o ho ho Ella es La que motiva a mis tías y a la vez Ella es Ella es A la que siempre le digo, quédate Voy a dedicarle este chanteo Nada romántico, cuánto yo la quiero Soy su fanático, soy crítico Muchas veces soy duro Y aunque no lo creas contigo Quiero un futuro, un futuro infinito Super buenísimo, solo tú y yo Trabajando durísimo Admirándote cada día que pasa Porque tú eres la reina de esta casa Me enamoró su carita bonita Y también fue su forma de ser Y lo que mi vida siempre necesita En busca de su amor me lancé Que me enamoró su carita bonita Ojitos chinitos voy a enloquecer Es lo que mi vida siempre necesita Y en busca de su amor me lancé Ella es la que motiva a mis días y a la vez Ella es, ella es A la que siempre le digo, quédate Ok Ella es, Willie D Y West En el instrumental Ahora que siempre le digo, quédate Ahora sí nadie nos para, bro MN, Montana Studios K, Tobi, Grip Forest Sam Vicente y la familia West Ha regresado El monstruo en el beat Ha 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 Uh, Willie D Strava Juntos El monstruo en el beat El monstruo en el beat Gracias.